hola amigos bienvenidos aquí a su canal bueno hoy les tengo un desayuno muy rápido muy nutritivo y pues bien delicioso vamos a hacer unos huevitos conejotes y llevan su quesito también muy rico la verdad son muy sencillos de preparar y llevan muy poquitos ingredientes vamos a comenzar con la receta bueno vamos a necesitar 6 huevos más o menos como un cuarto de jotes queso de su preferencia yo tengo aquí un poco de oaxaca panela y manchego pero es el que a ustedes les agrade necesitamos también un cuartito de cebolla picada y sal y pimienta al gusto vamos a comenzar asando en un comalito o una sartén los jitomates y los chiles cerranos para nuestra salsa en lo que sean esos jitomates y esos chiles vamos a ir picando finamente los cejotes bueno aquí ya tenemos un poco de agua caliente le vamos a agregar los cejotes y los vamos a dejar aquí hasta que se suavicen estén bien blanditos y pues solamente le vamos a agregar un poquito de sal si le quieren agregar ajo o cebolla bueno ya sería al gusto también de cada quien bueno ahora vamos a comenzar a preparar la salsa de molcajete vamos a machacar un ajo perfectamente después vamos a agregarle todos los chiles cerranos estos son la cantidad es al gusto le ponemos un poco de sal también seguimos aquí moliendo perfectamente todo y después le vamos a agregar el jitomate que está asado también y lo molemos 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 todo muy bien y eso sería todo ya quedaría lista nuestra salsita aquí tenemos los cejotes ya están perfectamente cocidos vamos a comenzar a preparar el huevo con ejotes vamos a batir los huevos muy bien en un platito en cualquier recipiente que ustedes quieran y en una sartén vamos a comenzar poniendo cebollita a freír el cuarto de cebollita picada ya que está bien así tronada le vamos a agregar los cejotes recuerden que estos ya están cocidos esto es para que sea más rápida la cocción luego vamos a agregarle el huevo el huevo que está batido y bueno ahí le vamos a estar moviendo para que no se nos pegue y por último bueno ya le vamos a ir agregando el quesito el quesito lo lo tengo yo rallado ese se lo vamos a poner casi hasta el final en este momento le pueden agregar sal y pimienta al gusto sólo recuerden que como lleva queso pues si traten de no pasarse para que no se les vaya a salar su huevo aquí solamente le vamos a mover un poquito al huevo para que se incorpore bien con el queso y ya quedó listo y así es como nos quedó este desayuno muy delicioso lo acompañamos aquí con su salsita de molcajete unos frijolitos un poco de papaya y un juguito de naranja y pues espero les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima